Paco, bienvenido a Dallas Prego. ¡Español! Preguntarte primero cómo te sientes, obviamente, de que la franquicia te haya dado una oportunidad acá y lo que va a ser tu rol en este equipo de los Dallas Mavers. Bueno, muy contento de estar acá. La verdad es una oportunidad muy grande para mí. Agradecido por que los Mavs confíen en mí, en mi juego. Así que nada, no veo las horas de poder ayudar al equipo desde donde esté, afuera, dentro de la cancha. Recién llegué ayer, entonces muy pronto para saber el rol. Pero bueno, aprovechar cada oportunidad y tratar de ayudar al equipo afuera y dentro de la cancha. Cuando te enteraste de la noticia de que los Mavericks querían o están interesados en ti, ¿qué te dio la mente considerando también a Luka Lonsich, que ha sido para ti un compañero de equipo en los Real Madrid? Bueno, eso, Luka, lo primero que se me vino a la cabeza. Un amigo o un compañero que estuve en el Real Madrid, que me ayudó mucho, me está ayudando mucho ahora para mi transición. Así que eso me resulta mucho más fácil. El coach, Jason Kidd, la verdad que él ha sido base de la magnitud que fue. En lo personal intentaré aprender lo más que pueda y, bueno, aprovechar la oportunidad. Cuando dijeron los Mavs, nunca lo dudé, ¿no? ¿Qué generas sensaciones de lo que ha sido, por ejemplo, hoy la práctica con el equipo o la actividad? Bien, estoy conociéndolos a todos. Es recién el primer entrenamiento que hago en el equipo, conociendo los sistemas, conociendo las defensas, la terminología. Nada, es la adaptación a un nuevo equipo, nuevos compañeros. Creo que lleva un poquito de tiempo, pero bueno, contento de poder estar acá allá. ¿We're done? Thank you. No, 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 no. We'll be in English. Take us through just... How long have you been in contact about this opportunity and what's been the process of getting here officially to Dallas? I've been waiting all the summer for this opportunity and it's come like three days ago. So I was training hard as much as I can with, in Argentina with another team de Argentina, me ayudó mucho, por mí mismo, así que yo intento estar listo para cualquier chance en el NBA y la oportunidad viene ahora mismo y me encanta. ¿Qué es lo que hace esta oportunidad para ti? Vamos a ver, espero que esta es la oportunidad. Voy a intentar mi mejor. Es un nuevo equipo, un nuevo equipo, un nuevo coach, es un gran desafío para mí y voy a ayudar a la equipo en el campo. ¿Qué has comunicado con ti sobre tu rol en términos de cómo vas a fit in? No hablamos mucho, creo que tengo que tomar cualquier oportunidad que puedas. Durante la temporada, yo llegué ayer, no, dos días hace, y es todo nuevo para mí. Es un gran desafío, como dije, y quiero dar mi mejor. Can you tell us about your relationship with Luka and what it will be like to play with him again? Es amazing. We keep in touch after he left Real Madrid, texting, Instagram, he's a friend for me and he's helping me a lot for the process, this process, the beginning of this new team for I think he's going to help me a lot for the first days. How specifically has he helped you so far? Knowing everybody in the team, the place, the terminology is different than the Nuggets and what represent in a new team, you know. How much has he liked the kid that you knew at Real Madrid? Does he grow up? No, he grew up a lot. He's a senior right now. He used to play when he was 18, he used to play like an experienced man and right now he's still playing like experienced man. So I think playing with him make everyone better. After you play with Luka, you're a better player. So we have to take advantage of that. When you were playing with him at Real, like how good did you know he would be when he got to the NBA? Did you think this was possible? Yeah. I mean, we don't have, we don't read the future, but back in the time he was so good. Like I said, he make everyone better, involve everyone in the game, score, rebounds, defense, whatever you think, he can do it and play one, two, three, four, five positions. So he was like, back in the time he was a special kid and he keep doing that. Do you, do you remember, do you have a first impression of him when he was breaking into the senior team? A lot of talents. He don't, he wasn't shy for taking shots. He just chatted. He loved it. He loved the impression and I, that was one of the best thing I loved. What does it take to play with him in the backcourt and be successful playing with Luka? I mean, I have to read the situation and learn from that. Like I said, he, when you play with Luka, you have to be in the right position because you know, he's going to pass you the ball and you got to take that shot and try to help him from my, I don't know, I try to, I will try to give my defense, my experience, my hustle. I love to play with hustle. So I hope I can help the team from that. All right. Thank you. There you go. Very good. Very good. Thank you.